Por la mañana lo estamos haciendo con el turno de la mañana y el lunes pasado lo hicimos con los abuelos del turno tarde porque bueno, el 26 de julio fue la festividad de Santana y San Joaquín, los abuelos de Jesús y estábamos muy sobre el regreso de las vacaciones y bueno, todo implica, si bien ya estaba organizado, pero invitaciones, regalitos de los niños, así que decidimos postergar una semana el festejo. La alegría de los más chiquititos de recibir a los abuelos es enorme. La alegría de los chicos es enorme y los rostros de los abuelos también. Hay abuelos, bisabuelos y también por supuesto que aquellos nenes que sus abuelos no viven en San Carlos, por distintas circunstancias no pueden estar presentes, le dimos la posibilidad de que otro miembro de la familia venga a compartir esta actividad con los chicos para que bueno, no se sientan solos. Es una de las más esperadas tal vez a lo largo del año. Las esperan, los abuelos las esperan y fue algo que instituyó hace unos años, si se acuerdan, seguro que sí, hermana Nieves. Y cuando se fue nos dijo, no pierdan esta celebración. Y bueno, nosotros los laicos que tenemos que continuar con el carisma y la misión que nos dejaron las hermanas, estamos continuando con este festejo tan importante. ¿Y en qué consiste? ¿Hay cuentos? ¿Hay cánticos? Lo primero es una pequeña celebración a cargo de la docente de enseñanza religiosa de ellos, que es Erika. Ellos tienen una vez por semana un estímulo semanal de 30 minutos, que es a base de canciones, de gestos, donde van conociendo a Jesús y a María. Lo primero es una celebración para dar gracias por los abuelos. El Papa Francisco instituyó la jornada mundial de los abuelos. Y el Papa Francisco dice que la vejez es un regalo y los abuelos son el eslabón entre las generaciones. Y bueno, eso es lo que queremos celebrar y valorar en estos días. Así que primero una celebración muy cortita, es informal, como es para ellos, con gestos, con ofrendas, con canciones. Y después van a hacer una actividad que es una... van a decorar macetas, van a sembrar semillitas y van a decorar unos tutores. ¿Por qué? Porque consideramos que los abuelos son los que siembran en los niños amor, juegos, canciones, sentimientos, valores. Entonces está simbolizado en esas macetitas que van a decorar juntos con sus abuelos y se van a llevar de regalo a su casa. Gracias. 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 Gracias.